bueno dicen que sofi que paulina rubio que ahora es la chica apestada que porque este ya ves que estuvo en el este la voz españa que hicieron tanto argüende cuando llegó a españa y no bueno paulina rubio un exitazo única increíble no sé que es que fue contratada como la figura como la figura y que más traduciendo philip si no cuando vamos a acabar pues sí que era le pagaban 10 millones de euros en su vida los va a ganar de pesos pero por temporada por temporada era mucho era mucho exageradísimo que ya mejor la cuente yo creo que se va a quedar callado como roberto palazuelos en figura de cera bueno hay no mejor mejor muévete espantas más creos sin moverte philip bueno y entonces que creen que ya vio que iba a empezar la nueva voz y dijo ahí este le dijo a su manager oye estate al tanto porque ya nos van a requerir allá en españa y entonces este pero ahorita cobra les un poquito más aunque sea un 15 a 20 por ciento más sea 12 millones que le dijo a lo de las pensiones yo no por lo que ya ves que la inflación está bien fuerte y entonces el manager le dijo así para uno te preocupes yo voy a estar al tanto y ya pasó un día pasó dos días pasaron cuatro oye qué pasó ya checaste lo de ánope qué pasó ya checaste lo de la voz españa ahora sí podría hablar como ella a ver a ver los quiero los quiero los amo los adoro y yo muevo la boca cuando él habla a ver colate te dejo al niño colate te encargas del niño porque me voy a la voz me voy a sin voz pues fíjense ya está bien cargado a los chamacos hasta le habló a jerry basúa y le dijo yo te puedo encargar no pues si no me lo quieres nunca prestar te lo regalo porque yo tengo contrato le dijo paulina bueno le dijo el otro pues si yo voy por él cuando cuando te me vas para españa no puede ser nomás te confirmo vuelos a lo que te lo dejó 20 años luego regresó y luego vengo dijo porque allá voy a triunfar pues que pasaron los días y los días y los días y qué pasó y hablaste con él la voz y no sé qué y así le hacía y no sé qué y que le el pobre manager no sabía cómo decirle ay paulina te hablaré en española o mexicana cómo le diré cómo le diré en española y que se animó y que el man de ayer le habló en español le dijo ay preciosa no sé cómo de esta noticia estoy impactada y que le dijo dime a ver tú eres paulina y yo soy el manager y mi amor qué pasó hay amor no a cómo le dice manager dime manager qué fue qué pasó qué pasó ay tú pareces el chacha y preciosa es que bueno dime acaso no te quisieron dar los 12 millones oye no negociaste los 12 millones bueno sí y no sí pues porque los he negociado he estado pensando en mi cabeza preciosa en pedir 12 14 millones incluso para los bajos los bajos los bajos yo sé que lo vales lo vales preciosa güera es cultural tiene cirugías y con una trompa grande natural y sin panza y bien fruta bueno yo lo he estado negociando en mi cabeza el problema preciosa es que nadie me ha llamado nadie me ha buscado o qué vamos a hacer o dios mío que estas bragas se me detengan que se me están cayendo oye por los clavos de cristo no me digas nada déjame terminar que me he comunicado hasta españa tú sabes que tengo mis conocidos allá mis buenos contactos me he comunicado y me han dicho no queremos a paulina dios por qué por qué ay tú pareces ventríloco ay no filip tú de paulina rubia no imagínense en el espantáculo estoy yo una de isabel pantoja y la otra de paulina no por dios por dios ay sabes que le haces como el eugenio dervezca de ese el monje loco no ha llegado bueno pues así puedo yo que era una vez una vez bueno ya no conclusión no quisieron a paulina rubia en españa que ni vende ni les interesa y que aparte apesta y que que no se ha ojo adiós ya bye no que horror billy ay no ni para el show creo que se cancela la posada hermana jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja 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 jajajajaja jajajajajaja Gracias.